Siete y veinte de la mañana, lo había adelantado Mabel, tras los anunciantes, cómo podemos manejar una derrota tan dolorosa como la de ayer de la selección peruana de fútbol, desde el punto de vista social, básicamente, ¿no? Estamos en comunicación con Aldo Panfici, sociólogo, y además es autor de un libro muy interesante que se llama Ese Gol Existe. Profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales, doctor en Sociología, y magíster también en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aldo, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. La pregunta era esa. A ver, ¿cómo podemos nosotros asimilar desde el punto de vista social una situación que muy pocos esperaban, ¿cierto? O sea, había mucha confianza, evidentemente, en la victoria de la selección. Incluso creo que en ciertos sectores había algún exceso de triunfalismo, pero bueno. Bueno, ¿cómo podemos manejar ahora esto? Porque, evidentemente, el dolor de una derrota creo que va en relación directa con la expectativa que genera un partido y con la confianza que hay en lo que puede hacer una selección, ¿cierto? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, mira, en primer lugar creo que las expectativas eran justificadas. El equipo había, la selección había tenido un buen final, digamos, del proceso eliminatorio y en un deporte tan emotivo y emocional para los peruanos y en realidad para casi toda la población mundial era natural que se generaran expectativas y en ese sentido era comprensible. Ahora, la derrota ha sido dolorosísima, creo que nos ha golpeado mucho. En este momento hay un sentimiento de pena, de desazón, que no se puede reprimir. Los sentimientos tienen que aflorar, pero no hay que perder de vista el hecho de que debemos, si bien sentir el dolor que sentimos, también pensar con cabeza fría, que es lo que debemos hacer para adelante y tratar de controlar los sentimientos autodestructivos y la ira que son, digamos, un daño de mayor dimensión. Aldo, y el hecho de que la selección haya jugado bien en determinados momentos decisivos de la eliminatoria, ¿de alguna manera puede, digamos, aplacar este sentimiento de frustración? Porque antes, evidentemente, perdíamos partidos, sí, la gente estaba muy molesta, la gente estaba indignada con la selección, pedía que todos se fueran, pero veo ahora, es cierto, hay pena, sin embargo, hay una especie de sentimiento de gratitud hacia esta selección y también al entrenador de la selección peruana. No, definitivamente, yo creo que es un sentimiento de pena que es totalmente comprensible, pero al mismo tiempo, digamos, siento de que también hay cierta conciencia de que llegamos hasta donde pudimos llegar, que se agradece hasta donde estamos. Creo que Gareca está fuera, absolutamente fuera de todo esto, y lo que hay que pensar es lo que viene, creo que se cierra un ciclo y se abre otro. Antes de hablar de lo que viene, doctor Panfici, yo le quería preguntar sobre de qué pendemos nosotros como sociedad, ¿no? Porque es una percepción, y usted corríjame, por favor, si es que yo tengo esta percepción equivocada, no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad muy fragmentada, con una representación política muy deslegitimada, no crisis económica, crisis social, divisiones, polarizaciones, pero de repente todos nos cogemos del fútbol y estamos surgidos de una victoria, lamentablemente esta no se dio. ¿Qué nos pasa como sociedad que nuestra autoestima depende mucho de una victoria? Bueno, yo creo que tanto la cultura en general, ¿no? El deporte, la cultura, tienen el potencial de crear lazos traversales en sociedades heterogéneas como la nuestra, y tan plurales y tan divididas, ¿no? Necesitábamos sentirnos que todos estábamos en un mismo barco, en un mismo rumbo, y que esto era una competencia de fútbol, un mundial, un escenario, un lugar determinado. Esa necesidad de estar juntos por encima de las dificultades diarias y las divisiones diarias es lo que se cristalizaba, o como nosotros decimos, lo que solo se cosificaba en la selección, en los emblemas y en la posibilidad de ir a un mundial, ¿no? Ahora eso se ha perdido, y a mí lo que más me preocupa es que se vienen momentos mucho más difíciles para la política nacional. Eso es lo que, y a tenerlo con la pregunta de Mabel, eso es lo que, por una parte, destacamos y también lamentamos, ¿no? El fútbol nos une como país, pero hay otros temas mucho más importantes que, sin embargo, no nos unen. En la lucha contra la corrupción, la delincuencia, contra la pobreza, en fin, no hay una unión como país como sí lo logra el fútbol. Sí, yo creo que son esferas diferentes. No sé si sea más importante o menos importante, porque es muy importante sentirnos peruanos, ¿no? Sentirnos parte de una identidad común, ¿no? Creo que son planos diferentes y que ocurren simultáneamente. Pero, como tú bien dices, hay estos temas, digamos, que nos dividen que ahora serán mucho más evidentes, ¿no? Porque no vamos a tener la ilusión, digamos, de sentirnos como parte de un mismo bloque, ¿no? Y cómo nos recuperamos, finalmente, no solamente en el aspecto social, porque hay gente que realmente está dolida y se le hace muy difícil levantarse de la cama hoy para ir a trabajar, eso es cierto, pero también en lo futbolístico, ¿no? ¿Qué ilusiones, qué esperanzas podemos tener a futuro? Bueno, mira, yo creo que el gran éxito de Gareca fue haber creado una microsociedad o una cápsula en la cual la selección funcionaba de una manera diferente a la que funciona en otros ámbitos de la sociedad peruana. Digamos, ahora, en el nuevo ciclo, eso me parece más difícil de mantener. Y creo yo de que es una gran oportunidad para pensar con cabeza fría en forma estratégica. Lamentablemente, esto de la inteligencia estratégica es un, digamos, un recurso que en este momento no lo tenemos muy visible para pensar las cosas con estrategia más allá del día a día y de sobrevivir una situación de otra. Creo que hemos empezado a trabajar en menores. Creo que el Estado, los clubes, la sociedad en general, debemos invertir de manera integral en lo que nosotros venimos pidiendo de hace mucho tiempo, que es una infraestructura, capacidad, capital humano para poder pensar en corto y mediano plazo en todos los ámbitos, en educación, en la ciencia, en la tecnología y en el deporte, que creo que son, digamos, las grandes áreas de desarrollo que son fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Cuando fuimos al Mundial y luego la selección regresa, se pensaba que esta etapa, ¿no?, hacia un segundo Mundial de manera consecutiva era parte de un proceso, ¿no? ¿Usted cree que ese proceso ya terminó y que se debe iniciar otro? Bueno, yo creo, mire, sería magnífico que, digamos, el capitán de esta aventura, Gareca, pudiera continuar, pero yo lo veo muy difícil también, porque también hay un agotamiento, ¿no? Siento de que él, digamos, jugó dos jugados, digamos, aportó y que como que se encontró con los límites estructurales. Sí. Un plantel corto, digamos, poco sustento estructural en el sentido de donde hay que tener más jugadores, mucha política destructiva en el ámbito nacional, eso impacta negativamente en la autoestima de los jugadores, de la afición, una sobreexigencia, los resultados, en fin. Siento que hay que replantearlo de otra manera, pero necesitamos para empezar a hacer un muy buen balance de lo que pasó, de cuáles fueron los aportes y las cosas positivas y cuáles son las cosas para mejorar. Para eso necesitamos un liderazgo estratégico y una cabeza bien puesta. Muy bien, Aldo, yo también comparto con usted la opinión. Ojalá que Ricardo se quede un proceso más. Gracias, Aldo. Ha sido usted muy amable. Muy buenos días. Muy buenos días. Aldo Panfici.